Una nueva historia sobre el ferrocarril más difícil del mundo, que permaneció escondida por más de un siglo, surgió recientemente en las montañas de Uigra. Héroes anónimos que forjaron con sudor y sangre el ferrocarril de Alfaro. En 1908 el sueño de muchos ecuatorianos y ecuatorianas se hizo realidad, con la inauguración del ferrocarril trasandino, considerado en ese entonces como el tren más difícil del mundo. Y esta historia empieza aquí en Chimbacalle. En la estación Eloy Alfaro de Quito, entre las varias personas que esperaban el tren, se encontraban Katherine, Kathy y Sandy, una familia norteamericana que no era común y corriente, ya que por sus venas corría la sangre de los hermanos Harman, los constructores y principales socios de Loyal Faro, en su proyecto del ferrocarril ecuatoriano. Más de 100 años después, admiraban la obra que tantas vidas costó, incluida la de su tátara tátara abuelo John Harman. Y justamente su viaje al Ecuador fue para encontrar la tumba pérdida de su ancestro. Igual que en aquellos años, el tren sigue causando la misma emoción y admiración a los transeúntes y vecinos del sur de Quito. Quedó atrás la ciudad y con el cotopaxi en la ventana, Sandy, el tátara tátara nieto de John Harman, nos contó lo que sentía al estar en el tren que construyó su antepasado. Es interesante saber cuánto el tren simboliza la prosperidad, el comercio y la vida que trae a las ciudades. Estoy muy orgulloso de saber que mi tátara tátara abuelo John Harman fue parte de este proyecto, tan orgulloso como todo ecuatoriano debería sentirse por el tren que construyeron. ¿Pero quiénes fueron los hermanos Harman y cómo tuvieron contacto con el gobierno ecuatoriano? En el año, Archer y John pertenecían a una familia ferrocarrilera y Eloy Alfaro, en su búsqueda por financiar la obra, ordenó a su canciller, Luis Carbo, encontrar al hombre indicado. La búsqueda terminó en el Nueva York de finales del siglo XIX, cuando en un billar, Archer Harman, quien era un hombre de negocios muy relacionado con poderosos socios capitalistas que buscaban dónde invertir sus fortunas, fue visitado por los diplomáticos de Eloy Alfaro. Según la familia Harman, la propuesta para construir el ferrocarril fue directa, igual que la respuesta. Mr. Harman, ¿qué piensas de ir a Ecuador para construir el ferrocarril? Tienes riesgo de aventura. Señor canciller, está interesado, pero tiene una exigencia. ¿Quieres saber si es que en nuestro país habrá aventura y riego? Por supuesto. Mr. Harman, por supuesto. Ok, es ok. Ecuador. El monumental proyecto de Alfaro de unir la costa y la sierra con el ferrocarril tenía ya financiamiento. Archer trajo a varios expertos y a su principal colaborador, su hermano, el mayor del ejército norteamericano, John Harman, un ingeniero con mucha experiencia en colocar la línea férrea en difíciles geografías montañosas. Habilidad e ingenio que fueron demostrados al realizar varios túneles en la dura roca andina y al construir la ruta en zigzag para subir la gran montaña en la nariz del diablo, una hazaña que es admirada hasta nuestros días. Pero en 1907, un año antes de que el tren llegue a Quito, John Harman murió supuestamente de una enfermedad tropical. Meses después, al no soportar la muerte de su marido, Elizabeth Harman tuvo un trágico final. Su único hijo quedó huérfano y su tío Archer, quien no tuvo niños, lo cuidó. De él descienden los Harman. El cuerpo de Elizabeth fue trasladado a los Estados Unidos y el Dijon fue enterrado en una parte de la línea férrea. Décadas después, un derrumbe ocultó la tumba. Hoy los Harman sienten un cariño especial por nuestro país. Es muy impresionante la conexión que tenemos con Ecuador y su gente. Durante más de una década han buscado la tumba de su antepasado y su investigación dio resultados en la ciudad de Huigra, en la cual estaba una de las más importantes estaciones del ferrocarril hace un siglo. En el parque central, junto a Don Eloy, está un tributo a los Harman. La tradición oral del pueblo cuenta que aquí hubo hace mucho tiempo un cementerio de gringos. Con esa información y esta fotografía de la tumba de su abuelo, los Harman buscaron en las montañas de Huigra el desaparecido cementerio. Y fue a orillas del río Chanchán donde Alfonso, un ex ferroviario de 96 años de edad, les contó que él recordaba que en ese sector estaba el cementerio gringo, ya que de niño jugaba en él. El cementerio permaneció oculto por décadas al desplomarse la montaña y esa tarde con las indicaciones de Alfonso sobre el terreno empezó el movimiento de tierras. Tras cavar por una hora apareció una clara señal, una cruz de cemento. Rodrigo Donos, un gran conocedor de la historia del ferrocarril que acompañaba a los Harman, reconoció el nombre que estaba en la cruz. William Lehmann. 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 Era el más claro indicio de que habían descubierto el cementerio norteamericano donde estaría John Harman. John Harman. De repente apareció una nueva cruz. La inscripción decía muerto en febrero. El coronel Harman había muerto el mismo mes de febrero. ¿Era una coincidencia o se trataba de la tumba de John Harman? Había que comparar este hallazgo con la foto antigua de la tumba. En efecto, la inscripción decía febrero pero en inglés. Y en la cruz encontrada la palabra febrero estaba en español. Además, la forma era distinta. La búsqueda continuó por varias horas y fuimos encontrando más vestigios del cementerio. De acuerdo a sus amigos de trabajo. Cruces, lápidas de mármol, metales, incluso restos probablemente de pequeños animales, fueron apareciendo ante la admiración de todos. Para Katherine, la tataranieta de John Harman, la historia de su familia y la del ecuador están unidas y este gran descubrimiento lo comprobó. Yo creo que es muy importante saber nuestra historia y de dónde venimos. Además, conocer la vida de los seres humanos que construyeron y trabajaron en el ferrocarril es muy necesario. Y en plena entrevista, la causa que ocultó este camposanto. No se conoce desde hace cuánto tiempo los frecuentes derrumbes de la zona escondieron bajo tres metros de tierra este cementerio de los trabajadores del ferrocarril. En total se encontraron seis tumbas, pero no apareció la de John Harman. Se estima que existen decenas de tumbas que aún siguen cubiertas. En estos meses, los Harman continuarán su búsqueda con ayuda del gobierno ecuatoriano y la embajada americana. Pero este hallazgo nos tenía reservado una sorpresa. William Lyman, maquinista de la locomotora de quien se encontró su tumba, tuvo descendencia ecuatoriana. Y logramos conversar en Quito con su hija y nietos a quienes les llevamos esta fotografía de la tumba de su padre y abuelo. Venga a ver el de mi abuelito. Que había caído todo el cerro y se tapó la tumba. Entonces, nunca más pudieron volver a ver la tumba. Conservaban aún su credencial y su hija nos contó que de niña vio pocas veces la tumba de su padre antes de que desapareciera. Y por años, le apenó el no saber dónde estaban sus restos para visitarlo. Se tapó. Ya no supimos más. Averiguamos, pero ya no supimos más de la... ¿Y esta es la primera vez que ven toda la tumba? Esta es la primera vez que veo. ¿Qué sienten? Ay, emoción, pena y todo eso. Entonces, cuando mi mami se murió, yo guardé. Más de un siglo después, los herederos de quienes construyeron lo que hasta ese momento parecía una hazaña imposible y que hoy sigue siendo la obra más emblemática de la historia moderna del Ecuador, desentierran el pasado, las historias y recuerdos de quienes hicieron realidad el sueño del viejo luchador, construir el ferrocarril más difícil del mundo.